Las demandas expuestas por los sindicatos que se manifestaron este miércoles en la capital michoacana se están resolviendo gracias a la mesa de diálogo que se estableció, manifestó el secretario de gobierno Adrián López Solís. Se les atendió, se les escuchó y el acuerdo principal es que estaremos gestionando una reunión con el ciudadano gobernador del estado, quien el día de hoy está haciendo trabajos de gestión ante el Congreso Federal para que Michoacán pueda tener acceso a más recursos. El funcionario señaló que gracias a las gestiones ante las autoridades federales del gobernador Silvano Orioles Conejo, se logró persuadir a los manifestantes de tomar acciones más radicales. Hemos concluido en muy buenos términos, hicimos un llamado muy especial para que la manifestación se diera en forma pacífica con respeto a los derechos de terceros. López Solís apuntó que los manifestantes siguieron su marcha pacífica y acordaron terminarla de la misma manera en un mitin fuera de Palacio de Gobierno sin tener reportes de haber causado problemas serios a los ciudadanos, solo el caos vial en las calles de Morelia. Para Cuasar TV, César Hernández.